Es un martillo que tiene las tres posiciones, o sea, que lleva la posición de solo taladro, la posición de taladro rotativo y la posición de solo martillo. Simplemente con pulsar el botón de seguridad, pues está hecho. Cosa súper interesante de esta máquina, que lleva el limitador de par. ¿Qué significa eso? Que si nosotros, por ejemplo, estamos perforando, estamos trabajando con la máquina, si, por ejemplo, la broca se bloquea porque, por ejemplo, pues imaginaos, coge una varilla de metal o alguna cosa, por ejemplo, por el estilo, la máquina lo que hace es pararse automáticamente. ¿Para qué? Para evitar, lógicamente, daños al usuario.